La visita del señor primer ministro a México viene a reafirmar el interés que hay por nuestro país para invertir en México. El día de mañana habremos de encontrarnos nuevamente en Lázaro Cárdenas para inaugurar una importante inversión realizada por una empresa danesa, que es la terminal de contenedores de la empresa Merck. Es una inversión de más de $7,300 millones de pesos. Confirmo que queremos tener más comercio con México. Me gustaría ver más inversiones danesas en México e invito a las empresas mexicanas a invertir más en Dinamarca. Yo quiero expresar aquí gratitud, reconocimiento por la confianza que empresas danesas están teniendo en nuestro país. Gracias.